El menú más variado de la comida típica venezolana lo encontrarás en Guardatinajas. En un ambiente muy especial y con la atención que te hará sentir como en casa. En la avenida 91 de La Trigaleña encontrarás Guardatinajas. Típicamente venezolano. La comida típica venezolana lo encontrarás en Guardatinajas. En un ambiente muy especial y con la atención que te hará sentir como en casa. En la avenida 91 de La Trigaleña encontrarás Guardatinajas. Típicamente venezolano. Típicamente venezolana lo encontrarás en Guardatinajas. ¡Ay, yo te mando! El caballo relincho al oír la voz de su amo. Y con los ojos vidriosos miraba el toro plantado como queriendo apartarme. Anunciándome un presagio. Jugué mi vida y mi suerte. Yo no sé si lo cobrabo. Me fui le pegué en la cara. ¡Loca me toro marrajo! Se le escucharon los gritos de los palcos asustados. Y me llovían los sombreros de los llaneros poblados. Era aquel toro y yo solos. Enemigos enfrentados. Él se echó tierra en el lomo. Y me vistió encarnizado. Y empecé a sacarle el cuerpo gritándole el toro bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pie! ¡Marco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busqué en mi cintura el cuchillo Pero había dado a guardarlo Llegó el compañero mío Y puso un arma en mis manos Mate el toro compadrito Que ya se le murió el caballo Al toro le templo el alma Y a mí me templo la mano Toro y caballo en el suelo Uno muerto, otro cansado Me bajaron mis amigos Las muchachas, mis hermanos Hasta el capitán de manga Me bajó de su caballo Y al toro cacho candela Tuve que perdonarlo Gritándole en retirada ¡Chócame toro marrajo! Para cantarte a ti puse al arpa Todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta Recoge un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas Le he pedido al poeta Que le ponga mi verso Toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva Que mientras viva no podré olvidar Sus hermos de tu rojo Su lindo cielo Sus flores de mil colores De galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios Cuando yo muera En vez de una oración Sobre mi tumba El último compás